Dicen que para el amor no hay edad. ¿Tú qué piensas, Pau? Por supuesto que no. Claro que no, ¿verdad? Hay que enamorarnos las veces que sean necesarias, no importa la edad. No importa si te enamores de un menor, de un mayor, para el amor no hay edad. Exacto, así que no hay que dejar de llamar la atención a esas relaciones. No, más bien, no nos dejan de llamar la atención a esas relaciones donde hay mucha diferencia de edad. Ah, porque somos una sociedad enjuiciadora, Luz Marina. No es una sociedad, es una suciedad a veces. Tampoco no. Vamos a ver estos amores de los famosos. ¿Amores prohibidos? Pues yo nada más digo que amores con mucha distancia de edad y ya vamos a verlos. Varias son las famosas que decidieron entregar su corazón a un hombre mayor, haciendo de lado a los de su edad o a aquellos más jovencitos. Talía hizo de lado la diferencia de 22 años que tiene con Tommy Motola y decidió darle el sí frente a cientos de personas en la iglesia de San Patricio en Nueva York. Los 12 años de diferencia que le lleva Edith González a su esposo Lorenzo Lazo no han sido impedimento para que la pareja viaje por el mundo entero. Aparezca siempre sonriente en los eventos y se demuestre en cariño a donde quiera que vayan. Tras algunas relaciones fallidas, Dulce María encontró el amor en brazos del director Francisco Álvarez, 11 años mayor. De igual manera, Ana Brenda Contreras se consuena en los brazos del español Iván Sánchez, quien le lleva 12 años de diferencia. Las grandes estrellas de Hollywood no son ajenas a los romances entre famosas y hombres mayores. Catherine Sarah Jones es 25 años más joven que su esposo Michael Douglas. La actriz reconocida a serie Escalista Flockhart llegó 22 años después a este mundo que su esposo Harrison Ford, mientras que Celine Dion es 24 primaveras más joven que su fallecido esposo, René Angelil. Me siento como que lo sé todo. Ahora no. La nueva generación de estrellas internacionales también se han manifestado a favor de los romances con hombres mayores. Por ejemplo, Blake Lively, de 30 años, optó por formar una vida con Ryan Reynolds, de 41. Katie Holmes, de 39 años, fue pareja a muchos años de Tom Cruise, de 55. Ahora, la actriz mantiene un romance con Jamie Foxx, de 50 años. Pero la que dejó a todos con la boca abierta fue Mary Kate Olsen, de 31 años de edad, quien unió su vida a la del banquero Oliver Sarkozy, de 47 años. Doce años son los que Jaycee es más grande que Beyoncé. La pareja ha sabido mantener su relación a flote ante las infidelidades que el propio cantante confesó a un periódico. ¿Y tú, te aventurarías a entablar una relación con un hombre más grande? Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Pues sí, es un tema bastante polémico para algunos, no tanto para otros. Y para entender a fondo este tipo de relaciones, nos acompaña sobre la mesa nuestro coach y querido amigo psicoterapeuta, Mario Guerra. Y la psicotera... Ay, ¿por qué me ponen palabras tan complicadas esta mañana? Psicoterapeuta. Y especialista en parejas, Anamar Orihuela. Bienvenidos. Hola. Es que me pone nerviosa este tema. ¿Por qué? Porque te gustan mayores. Sí, porque sí me gustan mayores, pero creo que también vivimos en una sociedad muy... En una sociedad muy enjuiciadora. Sí. Y cuando una chavita anda con un mayor, al mayor dicen, híjole, qué tipazo. Y a una chavita se le enjuicia demasiado. ¿Cierto o falso? Sí, yo creo que sí. El juicio es distinto. Es más común ver a una chavita que trae un hombre 20 años mayor y es como su papá que la cuida. Aunque hoy en día ya es más común, es mucho más común también ver mujeres muy empoderadas con chavitos más jóvenes, pero yo creo que sí es distinto el juicio. ¿Pero qué busca una chavita al estar con un señor o un hombre 20 años mayor? Pues mira, va a depender mucho. Mucho es la admiración que se tiene, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría del intercambio económico que no tiene que ver con dinero, que dice que en una relación de pareja que es dispara en edades, los dos están buscando algo. La mujer joven está buscando un hombre ya realizado, un hombre que generalmente tiene una posición económica, un estatus social y que tiene cierto conocimiento de la vida, experiencia en la vida. A cambio de eso le va a dar su juventud, le va a dar esta imagen, le va a dar esta frescura, le va a dar esta belleza que él puede de alguna manera lucir porque finalmente hay un fenómeno donde un hombre que está con una mujer más joven y más guapa se llega a percibir como un hombre más interesante por tener una pareja más joven y más guapa. Entonces eso también da cierto estatus. Entonces eso es inconsciente. Yo también veo dos condiciones. O sea, una, que cuando una mujer tuvo una ausencia de padre, de alguna manera tiene una necesidad de esa protección del padre, de esa presencia de este papá que le cuida, le da, le resuelve. Y esa proyección puede ser también una búsqueda de esta mujer como una necesidad no resuelta en su infancia con un papá ausente. Y por el otro lado también, cuando tú tienes una relación con un papá desde un matrimonio energético, ¿qué es esto? O sea, tú te viviste como una niña, como la pareja de tu papá, como su princesa, su mundo, todo para él, de alguna manera te haces una fijación con hombres más grandes y te relacionas desde estos daddy issues. Y también debe haber el tema de interés finalmente, no necesariamente un tema de que como no tuve o busco la figura paterna, también puede haber casos de un tema de interés. Pero como dice Mario... ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay dinero? ¿En dónde podría estar yo como más segura? Pero es un intercambio, ¿no? Es un intercambio. A mí me pasó con el papá de un amigo, perdón, que falleció la señora y de pronto el señor, 60 y tantos, 70 años, empezó a salir con unas de 25. Entonces la familia estaba indignada. Es que le están sacando el dinero a mi papá y yo le dije una vez, oye, pero es un intercambio. ¿Cuáles serán los pros y cuáles serán los contras de estar en una relación con estas distancias de edad? Yo creo que uno de los contras puede ser ciertas diferencias en estilos de vida, ciertas diferencias. Aquí tiene mucho que ver la madurez, ¿no? Por ejemplo, si la persona que es mucho más joven todavía está en este ambiente fiestero, este ambiente hasta de cultural, de música. Hay una teoría que se llama del emparejamiento selectivo y dice que las personas tendemos a relacionarnos con personas de manera más satisfactoria, con personas de nuestro mismo estatus social, de nuestro mismo nivel cultural y de nuestra misma posición económica. Tendemos a relacionarnos con eso. Y eso funciona muy bien, pero a veces la disparidad puede ser, ¿no? Diferentes posiciones económicas, diferentes intereses, diferentes nivel cultural, puede ocasionar problemas y fricciones ahí. Por ejemplo, otra dificultad sería el deseo de tener hijos. A lo mejor la persona mayor ya tuvo hijos o no los quiso tener o ya está realizada en eso, sus hijos ya son mayores o adolescentes. Todo un tema ese. Y una chica muy joven que dice, yo apenas quiero tener hijos y el hombre dice, oye, padre, yo no quiero volver a empezar. O al revés, a lo mejor una chica que dice, yo quiero un hombre mayor porque ya no quiere tener hijos y el otro dice, no, yo quiero tener un hijo varón o quiero tener nuevamente una familia. La sexualidad, Mario. La sexualidad con el drive, con el deseo sexual, que hoy por hoy quizá... Todo se puede ayudar. Todo se puede ayudar, pero aún así siempre el deseo, siempre la novedad, siempre puede haber una disparidad ahí, y sobre todo cuando alguien dice, no, pues yo todavía tengo mucha pila y quiero intensidad. ¿Qué generalmente será la chavita? Generalmente, generalmente. Aunque yo he conocido hombres mayores que dicen, yo quiero una mujer joven porque me siento con mucho drive, tengo como un segundo aire, y a lo mejor la chica más joven dice, no, pero de tantito, ¿no? Este, dame tregua. Me gustaría meter la versa. Yo creo que el problema sí tiene que ver con la... conforme avanza y madura la relación. Porque al principio de las relaciones, las relaciones son jóvenes y todo es novedad, todo se adapta, todo perfecto, pero ¿qué pasa cuando ya viven juntos? Cuando entramos a un problema de cotidianidad, de tener hijos, de responsabilidad. O sea, creo que es ahí donde ya a ella no le va a alcanzar para asumir tanta responsabilidad. Él va a tener siempre que jugar el papel protector. Esto va a ser siempre así. ¿Qué pasa cuando van a tener hijos? Cuando tengan hijos, a lo mejor ella va a querer seguir jugando el papel de niña protegida y entonces va a entrar como en un papel donde él es el único. Es hija también. Claro. Claro, no hay relación horizontal. Al final, es una relación donde él cuida, él protege, ella da su juventud, es un buen intercambio, pero puede ser que cuando ya busquen madurar, eso ya no dé para mucho. ¿Hasta dónde? ¿De qué diferencia de edades estamos hablando? Porque a lo mejor a los 18, una cierta cantidad de años, puede ser muy grande. o a los 17 o a los que sean, pero más avanzada en nuestra edad, ¿se va reduciendo este ángulo mal visto? ¿Cuál sería el límite de edad para decir, uy, está mayor para esta edad? Sí, mira, socialmente hay mucho juicio en eso. Totalmente. No hay como rangos oficiales, pero hay antes circulando una formulita que nos pueda ayudar como a entender por dónde va la cosa. Socialmente hablando. Socialmente hablando. Socialmente hablando. No quiere decir que no se pueda. Exacto. Pero socialmente hablando, cuando pensemos hacia abajo, hacia abajo hay una fórmula que dice, es la mitad de tu edad y súmale el número 7. Y esa sería la edad mínima que convendría tener en una relación. Hacia abajo. la mitad de tu edad, yo 41. Ajá, quita la mitad. Y luego más. Suma de 7. Suma de 7. Más 7. O sea, lo mínimo para ti sería 27. 27 lo mínimo. 27 lo mínimo. Lo mínimo. Y hay de 26 y es de, uy, qué chavita. ¿Te imaginas andando con una chavita de 25 años? Sí. ¿Sí? Es que también tiene que ver la personalidad de la chava. Tiene que ver la personalidad. Sí, está reventada la totalidad en las fiestas y eso. Tiene que ver la madurez. Y para arriba, para arriba sería, digamos, la mitad de tu edad más tu edad. La mitad de 50. Tengo 46 y a mucha onda. Bueno, pero es una persona de 50 años. La mitad de tu edad. 25. Más tu edad. 75. Menos 7. 75 menos 7, 40. 70. Allá, ¿no? 72. 70. No, este... 68. 68. 68. ¿Perdón? ¿Qué quemón? 68. Una chava de... Una señora de 50 con alguien de 68 sería su límite para arriba. Exacto, hacia arriba. Ya si tienes 70, 80 ya es... Nada más para tratar de encontrar como una cifra más o menos que nos dé una pauta. Pero además creo que esto que dices es importante. Creo que tiene mucho que ver la posición psicológica, la actitud. O sea, tú puedes tener una edad, la misma edad del cuate y tener una posición de quiero que me cuides, que me resuelvas, que asumas mis responsabilidades. Yo lo que quiero ser es una niña en una cameta de cristal que manejes en mi vida. Y esto a veces no tiene que ver básicamente con la edad, tiene que ver con tu actitud, tu madurez. No quiero ser aliviana y demás, pero sí vivimos en una sociedad bien mala onda. A mí me ha tocado escuchar que está una chavita preciosa con un cuate mucho mayor y te lo juro que el comentario de hombres y de mujeres es seguro, es rico. No preguntaron si están enamorados, su historia de amor, si es madura, si es brillante o si la rica es sed, ella, no tienen ni idea. Pero sí de verdad es lo primero que piensan y del cuate dicen puta, seguramente es un tigre, no sé, no dicen otra cosa más que eso. Sí. Es el mismo juicio que se hace con una persona físicamente muy atractiva, convencionalmente atractiva y otra que parece no tanto, dices, claro, pues anda con él por su dinero, vea nomás qué feo es eso. Pero no nos ponemos a pensar que hay muchos otros factores que pueden enamorar a una persona y hacer que una relación funcione. Hay dos factores que sobrepasan cualquier otro que son creatividad y sentido del humor. ¿De una chavita? Sí, de una persona, de una persona. Una persona que es creativa y una persona creativa le va bien porque es creativa, exitosa y que tiene buen sentido del humor es una persona con la que podemos estar independientemente de la diferencia de edades. Entonces, yo coincido mucho con Ana Mar cuando dice mientras no sean conductas rígidas, mientras no sean estos papeles rígidos donde yo quiero que tú me cuides siempre y yo te quiero cuidar porque así vamos a funcionar, creo que puede funcionar muy bien. Hay papeles intercambiables. Obviamente, en toda relación de pareja va a haber juegos de roles donde a veces yo necesito que tú me cuides y me apapachas porque me duele la panza y que me hagas un tecito y me subes por ahí y otras veces yo también te cuidaré. Y yo como suponiendo en el papel de una chavita de 19 años que ando con un señor de 50 y tantos, ¿cómo lo puedo afrontar con mi familia? ¿Cómo les puedo explicar? Porque vienen los juicios de seguro y este señor te está comprando y ¿cómo hablarlo con la familia? Yo creo que tienes que hablarlo así, ¿qué es lo que sientes? ¿qué es lo que quieres? Pero no te esfuerces en tratar de convencerlos porque a veces tratar de convencerlos se te va la vida en eso, en que estén de acuerdo y que digan, ay, gracias a que nos explicaste, ahora entendemos muy bien, no, bravo, que venga, aquí la queremos mucho, no, siempre va a haber cierta resistencia. Yo voy a decir, mira, yo estoy muy a gusto, estoy muy contento, a lo mejor me dicen, te están viendo la cara, nada más te quieren para sacarte dinero, ese juicio lo tengo que hacer yo, qué bueno que me digan esas cosas para yo observar cosas, pero si lo que observo en mi relación es que estoy a gusto con esta persona, es que siento que me quiere, yo también la quiero y ninguno de los dos está sacando una ventaja provechosa sobre el otro donde no hay reciprocidad, entonces, si no hay nada de eso, podemos estar bien porque todo intercambio, no nos asustemos cuando hace rato hablé del intercambio económico, dije no solamente es dinero, siempre hay un intercambio, si yo doy amor que quiero recibir, amor también, si doy interés y doy atención es que quiero recibir, quiero recibir lo mismo, toda relación humana es un intercambio, hasta de los bebés con los papás, hay un intercambio amoroso. Y creo que parte también de la madurez de cualquier persona que se quiere relacionar es entender que, bueno, a lo mejor no va a haber aprobación, a lo mejor son relaciones que pasan lo convencional, pero también el tiempo irá probando, irá probando si tú eres capaz de madurar o si son capaces de permanecer en un intercambio sano, porque en realidad de verdad el problema no tiene que ver con la edad, tiene que ver con cómo los dos logran establecer una relación donde los dos ganan, donde las posiciones no son rígidas, yo siempre te cuido, tú siempre me cuidas, no, es dinámico. Y qué flojera también estar cuidando, porque además eso tiende al fracaso, porque cualquier relación sana es yo te cuido, tú me cuidas, yo sé hacerme cargo de ti. Es una reciprocidad constante, no es una relación de tú a yo, totalmente, porque el problema tiene que ver con las posiciones. Mientras los dos estén en el mismo canal, creo que es válido. Sí, y que sea dinámico, que no sea rígida. Y nada más hay que considerar algo si a futuro, si yo tengo hoy 20 y tú tienes 40, cuando yo tenga 40, tú vas a tener 60, y cuando yo tenga más grada, tú vas a tener 80 y así nos vamos a ir yendo. No más considerar ese futuro porque es una realidad. Ahí es cuando cambia la cosa. Hay que vivir la vida, porque no sabemos si vamos a llegar a los 70, eso me gusta decirlo. Amar y a gozar. Exactamente. Está bien.